¡Hola, hola mi gente bonita! Espero como siempre que estén teniendo un día llano de muchísimo amor y bienvenidas a este su canal una vez más. En este vídeo, que va a ser un vídeo súper cortito, les voy a explicar cómo es que ustedes pueden hacer para que puedan trabajar con avalorios, es decir, con estos avalorios que pueden venir en cajitas así o pueden venir sueltas, así, en este caso ya lo he puesto en una cajita de plástico, pero suelen venir sueltas. Bueno, pues en fin, el problema que tenemos algunas veces es de que no podemos introducir lo que serían, pues, los hilos, las lanas. En el día de hoy les voy a enseñar dos técnicas súper fáciles que ustedes van a necesitar para poder trabajar con avalorios y les va a ser muchísimo más fácil el trabajo. Empezamos con la técnica número uno. Para la técnica número uno, simplemente lo que vamos a utilizar va a ser, pues, un mechero, una vela o algo que dé fuego y una lanita o hilo para trabajar. Así que lo que vamos a hacer simplemente va a ser quemar la puntita porque, como podrán ver, e introducir el avalorio es complicado y más si queremos hacerlo con varios. Una vez que ya tenemos así quemada la puntita del hilo o lana, pues, podrán ver de que ya es más fácil poder trabajar e introducir los avalorios. Es mucho más rápido y cómodo. Para la segunda técnica lo que vamos a estar utilizando va a ser, pues, un hilo de metal. Y si ustedes no tienen o no encuentran en ninguna cajita de avalorios este alambre que es súper, súper, súper delgadito, como podrán ver, súper delgadito, pues, lo que pueden hacer es conseguir los hilos de cobre que suelen venir en algunos cables, así como les muestro en la fotografía. Vamos a necesitar como unos 4 centímetros del hilo este de metal, para el cual, claro, vamos a cortarlo con nuestro alicatecito. Tenemos aquí nuestro hilo de metal. Lo que vamos a hacer ahora será doblar a la mitad, punta con punta, y con la ayuda de nuestro alicatecito nuevamente, pues, los unimos, girando y girando. Vamos así, girando, girando y girando. Tenemos que acabar muy bien pulida la punta, cosa que parezca que fuera solo uno, es decir, que lo que estamos haciendo es una aguja para poder trabajar con él nuestros avalorios. Y ya dependerá del tipo de avalorio que utilicen, si son más pequeñitos, o si son, pues, avalorios con los agujeritos más grandes, pues, el hilo que van a utilizar será distinto. Y lo que obtenemos a continuación sería nuestra aguja para poder trabajar con los avalorios. Si ustedes quieren, la pueden curvear un poquito para que les sea más fácil coger los avalorios. Así podemos trabajar, pues, con avalorios que tienen los agujeritos más grandes, de una manera mucho más fácil, así de esta manera, o también podremos trabajar, pues, con avalorios que son con agujeritos mucho más pequeños, así de esta manera, como pueden ver, pues, cogemos, podemos coger varios a la vez y así. Pero, claro, dependerá del tipo de avalorio que ustedes utilizan. Si utilizan de los grandes o de los pequeños, pues, la lana o hilo será más gorda o más fina. Ahora, introducimos así el hilo en nuestra agujita y una vez que ya hemos introducido así en la agujita, simplemente lo que nos queda es aplastar un poquito de ella, es decir, cerrar por la ranurita donde hemos metido o introducido nuestro hilo o lana, lo aplastamos y hacemos que sea finito, finito, para que puedan, pues, claro, entrar nuestros avalorios, si no, les costará. Así que hacemos como si estuviera añadido a nuestro hilo o lana. Pero en esta vez, como pueden ver, yo no estoy girando, simplemente lo estoy aplastando para que luego, pues, podamos sacar y también volver a utilizar nuestra aguja las veces que queramos. Vamos a trabajar con nuestros avalorios, ir metiéndolo, como podrán ver, es súper fácil así de esta manera, pues, ahorramos tiempo y vamos trabajando, trabajando y trabajando. Espero de verdad que les haya gustado mucho el vídeo, que les haya servido, es súper fácil, ya lo pueden ver. Así que yo, el día de hoy, me despido con un beso súper grande y un abrazo súper, 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 súper fuerte. Adiós.